Los socialistas se interesaron en la Comisión Informativa de Deportes sobre la nueva zona de entrenamiento para el Algeciras Club de Fútbol, reunión en la que, tal y como explican, el concejal de Deportes, Javier Rodríguez Ross, informó de que en realidad se trata de una zona verde. La edil del PSOE, Esperanza Montes, aclara además que se trata de un recinto destinado a sembrar césped que pueda ser utilizado en otras zonas del municipio. Se preguntan los socialistas, por tanto, cómo pretenden que los jugadores se entrenen sobre un césped que puede ser trasladado en cualquier momento y que tiene que crecer. Por ello consideran que se trata de un engaño y un intento de confundir a la ciudadanía para ocultar lo que califican de nefasta gestión del equipo de gobierno. También en relación al área de Deportes, los socialistas han reclamado el arreglo y mejora del sistema de aire acondicionado del pabellón municipal, que hace años que no funciona y que no figura, dicen, en los planes prioritarios de inversión de la delegación. Aseguran no entender que el concejal diga que nadie se ha quejado por la falta de aire acondicionado, cuando, según afirman, han sido muchas las quejas de aficionados por el calor en las fases de ascenso de los equipos de baloncesto y balonmano. Una inversión que para el Grupo Socialista es necesaria más que nunca con la temporada de entrenos que ahora comienza y ante la situación actual de emergencia sanitaria.